Bueno mi gente, en este video vamos a estar jugando uno contra uno Probando el auto nuevo del pase, que es el Porsche 911 Que lo ven acá, así que parece que este muchacho está completamente duro Tremendo abrazo, que pasa si te enseño Durísimo, soy malísimo para llevar la pelota Ahí se mueve ahora, no O capaz que me está dejando hacer los goles y ahora me va a cagar a bailes ¿Me dónde la tiro? Que cracko Me lo atajó Porre loco, se la haré el internet Ahí lo tienen al Porsche A ver si me parezcan con alguno que juegue No que sepa jugar, no quiero pasar vergüenza Que juegue Contra el Miguel Miguel O'Hara, se mueve, si se mueve Ojo, ponme una atajada Uff, tremendo abrazo, va, chico Ah, pura magia, eh Toma, pasamela No agarra nitro, loco ¿Ah, sí? ¿Con qué flotándome? Aunque así va a ser, eh Pasó ahora Vamos, vamos a tirarle el chivo Jeje Y ustedes también Acuérdense de seguirme Suscribirse, mejor dicho Así sigue subiendo videos como estos Y sigo haciendo crecer el canal ¡BRACOBRAZO! 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 ¿Ah, sí? ¡Uf, saló! Bien, Mati Mancazo Ah, el gol más fácil Lo erro, siempre Es late Ah, pero le pego de ahí, golazo Bien, bueno Primer partido jugado y ganado Vamos a ver si me tiran en diamante Bien, bobo Estoy jugando para él Pasa para más Paso Ahí, a trabar ahí con todo Comiso No, feo el palo Así Ah, como le reza, boludo No puedo rezar, boludo Yo voy a jugar contra uno que es vicioso Me caga, boludo, llevo a borrar un gol así A ver si puedo hacer una pequeña salvada Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Más que nada estoy jugando para practicar, porque cuando juego de A2 a veces manqueo pero mal, eh. Y ese que patee de mitad cancha no lo puedo rajar más. Entonces después en los torneos, sufro. Bien, cuarto partido, el Porch de la Muerte, me parece el de Transforme, ¿no? Ah bueno, me valió las penas gastar esos 50 millones de pesos. No, 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 no. Ah, sí, la concha de tu madre. Llego, llego, llego. Llega, puto, llegas. Mira como llego. Toma, loco al adentro, el porro. Ah, lástima que ese tiro de tenchito, me empecé a leer. No, mira como me tiró a la mierda. Ah, lástima que te voy a dejar ese gol. Ah, le pico al orto. Esos goles, esos goles no los puedo ahorrar. Porque cuando juego de A2, esos goles valen. Porque esas gochas te quedan. Esos goles son los que valen. Porque él me la regala y yo lo tengo que hacer, así como él lo hace. Chá, de tu madre. A ver si viene a trabar y lo acabo. A ver, él se movió. Así. Entra, 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 entra. No, mira como le re, boludo. Mira como le re, boludo. Qué pelotudo, boludo. No, como al té, boludo. Qué? Qué? Como que conste que... Que... Tuve que salir, eh. Si no, no perdí. Vale, contra el té ahí y yo. Té ahí y yo, malo. Pero me enojo. Qué? Ah, bueno. Esos goles son los que rollo. Y esos también. No sé que quise hacer, lo de que se sobra. Mucha fe, hay que asegurar. Me gusta el nitro, ¿no? Hace como un... Tira como un... No, 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 no. No, no. Bien, tenemos rival, tenemos rival contra Gucu Ney Spirit Splitter A ver El Gucu Bien, Gucu Erró la que es una digna de yo Tomemos brazo, va Ahí, esquinada para que el arquero no llegue ¿Cómo no se la pegué, boludo, mi pajero? Ah, bueno Hay portero ahí, eh ¿Qué le pasó, boludo? Porque no estaba quieto, o sea, se movía Que hijo de puto Me pongo el culo, lo que no Dale, Gucu Ney, ponele onda Bien, ya tengo nivel para jugar contra rivales que no juegan muy bien Pero ya cuando juegan muy bien Me cogen mal, boludo No Ah, le pepa lento Y se pega de tres dedos ahí, de Chample Surga Y otro más Cayó el cuarto, el cuarto, el cuarto Uy Esa Esa yo también me la como Es más que claramente me la como Pero con palo frito me la como Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acabó El rodriguito 2005 No tiro del chivazo Este se re dicioso Guachinete de tanto del diajón Debe el oído del... Del español y todo eso Que decían No, no Bueno Tal vez no O tal vez fue suerte Creo que fue suerte Buen... 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 Oh... ¿Qué? ¿Qué hice? No... Tardé una banda, boludo En volver Qué pasquero que soy Qué pasquero que soy Ahí ya tenía... Ahí ya tenía... Ahí ya tenía que haber volado con el nitro Pero dudé en irme al arco, eh A la rodriguito ¡Golazo, macho! Sí, este re dicioso era, viste? Yo les dije, eh La red vio el Guachin Tiene que haberlo esperado en el arco, eh ¡Mucha! ¡Tu madre! No, tengo que poner las pilas y ser un pato Si me pongo las pilas, ser un pato Tienes rodrigo Esos son los goles que no tengo que desperdiciar ¡Hijo de puta! ¡Pará! ¡Papá! ¡Papá! Bueno... le regalo... Voló de... Voló de más Oh Bueno, sin manke-or no lo he dado No, bien puedo ¿Qué? 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 Bien, 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 bien. Empezamos bien. Contra el Doka. Vamos a hablarle. Oh, bueno. Gracias, Doka, querido, ídolo, genio. Che, si alguien sabe cómo cambiar la fotito de ahí, ahí donde dice mi nombre, ¿me avisa? Quiero cambiarlo. No sé cómo, pero la quiero cambiar. Ah, quiero poner una, mejor dicho, ¿no? Porque no tengo. Hermosa pintura, boludo. A ver, en el centro. Ahí está. No. En 4-0 el Doka. No es malo, ¿eh? Son, son mal. Mal muchacho. Vamos, le hago el quinto. Bien. 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 Espero que esto les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.